Nosotros en Acción BTV Nuestra Gente, llegó el momento de presentarle un resumen policial de Tegucigalpa, donde se destacan los hechos más relevantes acontecidos en las últimas horas. Veamos. Buen día compañeros y amigos televidentes de Acción BTV Nuestra Gente. A continuación les presentaré un resumen con todas las incidencias que se dieron desde el 31 de diciembre hasta el 1 de enero. Con un lazo atado en el cuello y con señales de tortura fue encontrado el cuerpo de un joven de aproximadamente 25 años en el anillo periférico en la cercanía de la vía olímpica. El cadáver ingresó como desconocido a la morgue ya que no portaba ningún documento. Además la morgue capitalina lució abarrotada este 1 de enero ya que entre la madrugada y el resto del día ingresaron los cuerpos de 20 personas que perdieron la vida de manera violenta, por lo que la directora del Instituto Forense tuvo que convocar de emergencia a otro grupo de médicos para salir con las autopsias. Mientras tanto a la sala de emergencia del Hospital Escuela Universitario ingresaron en horas de la madrugada de este día cuatro personas quemadas por pólvora, uno de estos es menor de edad. Además las atenciones por accidentes de tránsito y heridas por arma de fuego y arma blanca se incrementaron en comparación al 24 de diciembre, según los datos que maneja el personal de relaciones públicas del centro asistencial. Bueno, han habido muchos golpeados por caídas, además por accidentes de tránsito y también se informa preliminarmente que han habido cuatro quemados por pólvora también, pero informó el doctor Carlos Flores hace unos momentos, tres adultos y un niño. También tenemos los números de algunas personas accidentadas. Jesús Banegas tiene 28 años, accidente por moto. Miriam Yamilet Turcios, de 33 años, caída. Amelia Roque, de 82 años, también caída. Yensi Salgado, de 29 años, caída. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos reporta un total de 11 incendios en viviendas a nivel nacional, de los cuales cinco se dieron en la capital, además reportan una baja en las atenciones de emergencia durante la fecha. Bueno, con referente a las fiestas de fin de año, el Cuerpo de Bomberos, como es característico, eleva lo que es el nivel de atención a emergencia, producto de los acontecimientos típicos de la época, como el uso de pólvora, el ingesto de bebidas alcohólicas, el exceso de utilización de energía eléctrica. Esto es un día típico, eleva lo que es la incidencia de emergencia, y el 31 fue igual. Atendimos un total de 11 incendios declarados, más que el 2016, que fueron nueve incendios estructurales, los cuales dejaron pérdidas materiales solamente. Gracias a Dios no tuvimos ninguna persona que haya resultado afectada en estos incendios. El incendio fueron de condiciones de medianas a menores. Las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte, durante el 31 de diciembre y el 1 de enero, reportan el decomiso de 400 licencias a conductores por manejar en estado de ebriedad. El decomiso de licencias de conducir, por conducir en estado de ebriedad, se decomisaron alrededor de 400 licencias a nivel nacional. Y es importante también recalcar que la buena noticia, que es la incidencia por muertes, por accidentes de tránsito, se redujo en un 50% en comparación con lo que fue el año pasado. El año 2016, al 31 de diciembre. Así que eso nos da una pauta de que ya la ciudadanía, específicamente los conductores, ya están haciendo un poco más de conciencia y tomando con mayor importancia, conducir de una manera a la defensiva para evitar cualquier tipo de accidentes. ¿En cuanto al decomiso de licencias por estado de ebriedad, si esta se mantuvo o incrementó? No, realmente esta, más bien, hubo una leve disminución, ¿verdad? Pueden haber distintas causas, ¿verdad?, para esto, pero sí también nos hemos dado cuenta también que la gente, pues, está un poco ya más prudente en este aspecto. Por su parte, el portavoz de la Policía Nacional manifestó que gracias a las nuevas estrategias de seguridad que implementaron en el 2017, especialmente el traslado de miembros de maras y pandillas a cárceles de máxima seguridad, provocó una sustancial baja en la tasa de homicidios en comparación al 2016. Bueno, las actividades enmarcadas a la reducción de índices de homicidios, en este instante estamos en un 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, en relación al año pasado, que estábamos en un 58 homicidios, esto es una significativa baja de ya 16 porcentuales. También en temas de accidentes de tránsito, en los últimos meses ha habido una descendencia de un 30% en muertos por accidentes de tránsito. Esto se debe al trabajo operativo de todas las fuerzas de seguridad del Estado para poder brindar todos esos dispositivos de seguridad y así que el pueblo hondureño pueda disfrutar. Esta baja en la tasa de homicidios se vio reflejada en la cantidad de autopsias que realizó el Instituto de Ciencias Forenses, ya que el 2016 cerró el año con 2.700 disecciones y en este 2017 cerró con 2.100, una baja de 600 autopsias, lo que representó una reducción en las ventas de servicios fúnebres en un 30%. Sí, 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 sí ha habido una baja con respecto a las ventas, ¿verdad? Hay que hablar que acertadamente la construcción del pozo y la tolva, eso hizo que disminuyeran las ventas para nosotros, así como empleados de funerarias, son aciertos que han tenido, ¿verdad?, el gobierno y pues es un buen inicio. ¿De cuánto forma llega esta baja? Más o menos entre el 20 al 22%, sí, cifra porcentual, ¿verdad? El pasado 31 de diciembre la Penitenciaría Nacional de Támara lució abarrotada por las miles de familias que llegaron al centro penal para visitar a sus familiares, pero debido a la gran cantidad de personas y a la falta de orden por parte de las autoridades, muchos no pudieron ver a sus parientes, lo que generó malestar entre la multitud. Horrible, muy molesto, muy molesto. Vengo de acá en adelante en un carro exprés, no puedo entrar a ver a mi hermano, y todo lo que le traen, la comida, cosas que uno trae a sus hermanos, ¿verdad? Aquí estamos entre las 4 y media de la mañana, estoy metido aquí, que la cola venía de allá, horrible. El desorden no permitió... Horrible, es una cosa espantosa. Esto es horrible. Como digo yo, de terror. Horrible. Sí, ya salí, gracias a Dios. Me costó, pero ya voy de pira. Hay bastante gente. Uy, sí, ni queda, Dios. Tanto para la entrada como para la salida. A mí nos pasó un rato. Sí. ¿A quién ven a visitar? A mi esposa. Sí. ¿Y todo tranquilo? Sí, todo tranquilo, gracias a Dios. Aparte de que nos apuchungaron ahí para pasar la fila, pero todo está bien. Estábamos muy mucha gente allá hoy. Sí. Más de lo normal. Más de lo normal. Sí, yo miré a mi hijo. Estuve con él un ratito ahí. Pero para el sereno ya había bastante gente, de desorden. Sí, sí, un relajo estaba ahí afuera. Cuando yo, como la tercera edad, las pasan a veces así, pero hay mucha gente que se meten, también gente joven, así en medio de la tercera edad. Entonces se metían así, los empujaban a nosotros, pero gracias a Dios que yo... En el tema económico, el 2017 no fue nada bueno para los hondureños porque los productos de la canasta básica sufrieron un incremento de hasta 700 lempiras, según los datos que manejan los defensores de los derechos de los consumidores. En el plano económico, el 2017 no fue nada bueno para los hondureños por el alto costo de la canasta básica, ya que esta experimentó un incremento de más de 700 lempiras en comparación al 2016, según las estadísticas que maneja el presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras. Bueno, canasta básica, sentimos que en el 2017 hubo una débil tutela de parte de los organismos competentes del Estado en vista de que fuimos duramente golpeados, no, 80 productos de canasta básica que se fueron al alza recurrentes, algunos bajaron y subieron y ya para cerrar la temporada de Navidad y de Año Nuevo son 32, 33 productos porque ayer se sumó el aceite de cocina que se incrementaron notablemente en esta temporada. Canasta básica cierra a 15.300 con los incrementos de esta temporada de Navidad y el índice de inflación de precios real, real, porque el Estado, el Banco Central, maneja de un 4 a un 5%, nosotros lo manejamos entre un 8 y un 10% que realmente aumentaron los productos de canasta básica. El incremento que se dio fue entre los 600 a los 800 lempiras en el último año tomando en cuenta también lo de Navidad. Siempre en el tema económico, empresarios que fueron afectados por los actos de vandalismo que se dieron durante la crisis política aseguran que se organizarán para poder ser beneficiados con los proyectos que ha anunciado el Presidente de la República, quien pondrá a disposición de los afectados créditos con tasas de interés preferenciales. Sí, estamos esperando en la autoridad de competencia y la máxima autoridad que es el gobierno de que se dijo que a los empresarios que habían sido, a las tiendas que habían sido saqueadas y a los que habíamos perdido contenedores que venían de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa, nosotros fuimos objeto de pérdida de contenedores en la cual estamos preocupados porque el dinero que le deben a nuestros proveedores y esperando en Dios de que el Presidente y las personas adecuadas nos brinden por lo menos préstamos blandos para que nosotros podamos emprender un año 2018 con buenas expectativas. ¿Cuánto fue la pérdida que tuvo? Bueno, el contenedor venía valorado en una cantidad como de 80 mil dólares en la cual venía de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa que nos estábamos haciendo para llenarlos, para hacer las ventas navideñas. ¿Ustedes como empresarios se van a organizar para poder lograr este tipo de...? Sí, ya estamos organizados, ya gracias a Dios a partir del 2 de enero empezamos la Junta Directiva a organizarlo, organizar las tiendas que fueran saqueadas, las personas que perdimos dinero y así presentarle un plan al gobierno de las pérdidas cautelosas que tuvimos. En el tema climático los pronosticadores de Senaos aseguran que a partir de este martes ingresará al país una masa de aire frío que dejará bajas temperaturas, especialmente en el litoral Atlántico. A partir de hoy martes empieza un notable cambio en las condiciones meteorológicas. Así que hoy se estará experimentando abundante novosidad, así como lluvias, lloviznas y chubascos. Tendremos también un notable descenso en las temperaturas máximas y la probabilidad de que se presenten vientos rachados en la mayor parte del territorio. Pero esperamos de que estas condiciones, tanto de lluvia como de temperatura, se estén acentuando más que todo sobre lo que corresponde ahí en los departamentos del litoral Caribe, es decir, entre Cortés, Atlántida, sobre Islas de la Bahía y sobre Colón. Esto obedece a que hoy tendremos lo que es el ingreso de una masa de aire frío que se estará desplazando sobre el territorio nacional para las próximas 48 a 70 años. Este ha sido el resumen con lo más relevante de lo que ha sucedido durante la celebración de las fiestas de fin de año y el 1 de enero. Regreso con ustedes al estudio.